La culpa de semejante alboroto la tiene este trofeo, este que viaja en 4x4 por las calles de Avillán, capital de costa de Marfil, y bien custodiado por Yaya Turé, el jugador del FC Barcelona, un recibimiento con honores de estado en la residencia presidencial, y fuera ruido, carreras y escolta. Allá por donde pasa la tercera, la Copa de Europa conquistada en Roma desatapaciones, reinaba ayer la Algarabía, celebraba el pueblo porque por fin, un marfileño había conquistado la Liga de Campeones. Hoy es un gran día para nuestro país, para toda la gente de Costa de Marfil, agradecemos a Dios que Yaya nos haya traído la Copa, la hemos tocado incluso, nos hemos sacado fotos sosteniéndola. Turé Yaya se encuentra en Costa de Marfil junto a su hermano Colo, futbolista del Arsenal, preparando el partido contra Guinea correspondiente a la liguilla de clasificación para el próximo Mundial. Hubo tiempo, por supuesto, para reconocimiento de hermano a hermano. Creo que Yaya siempre ha tenido este talento, solamente necesitaba estar en un buen club para demostrarlo. Y ahora se encuentra en uno de los mejores del mundo, el Barcelona. Creo que se merecieron los triunfos, tanto en la Liga como en la Champions League. Ayer en Avillán predominaba por encima de todo un sentimiento de orgullo que Turé sea el primer marfileño en vestir la camiseta azulgrana, merece entre la gente mucho respeto. Estoy orgulloso, estoy orgulloso de Yaya, estoy muy contento por él, solo puedo imaginar que orgulloso debe estar hoy su padre, estoy muy contento por toda su familia, gracias, muchísimas gracias, no tengo palabras, no tengo palabras. Costa de Marfil ha sido la primera parada prevista en esta minigira africana para la Copa de Europa. Mali y Camerún esperan ya su turno de la mano de Seduke y Teisamueletó. ¡Gracias!